Durante esta operación, algunos huele pega también sufrieron convulsiones ante la impresión de su posible captura. Algunos centros donde se les vende la pega a estos niños fueron cateados, mientras que las mujeres que se dedican a esta actividad observaban la operación en los parques sin que fueran detenidas. Todos los detenidos fueron llevados hasta la unidad ejecutiva antinarcotráfico, donde muchos confesaron que realmente se dedicaban al robo. ¿Qué te encontraron haciendo los detectives? No, yo iba caminando, yo había robado el reloj y de repente me agarraron así por detrás. ¿Cuántos años tenés? 14. ¿Y de robar? De robar, ¿cuántos años? Desde que de 10 años ando hueveando. ¿Por qué? Necesidad, necesidad para la ruca de uno. Los detenidos serán enviados a los tribunales para que sean investigados. Junto a ellos también remitirán las armas de fuego, cuchillos, botes de pega y otros decomisos que lograron durante el desarrollo de esta operación de la unidad ejecutiva antinarcotráfico, que seguirá de forma similar en todo el departamento de San Salvador en los próximos días. Cuando salimos de las casas a las calles, andamos inseguras. Y uno de repente le llevan la cartera o algo. O sea, uno no tiene miedo, pues, de todo, de todas las personas. ¿Qué es lo que está pasando en El Salvador? ¿Ustedes capturan y los otros sueltan? ¿Eso es lo que me está diciendo? Mire, realmente podríamos decir que así es. Desgraciadamente, pues, necesitamos, pienso yo, leyes más duras. Nosotros capturando y los delincuentes saliendo. Errores de procedimiento o imprecisiones en la ley. El hecho es que afecta la moral no solo de la policía, sino de los salvadoreños en general.